Soy Adolfo Sarmiento, nací en Montevideo en 1966. Soy poeta y además soy economista. Hace 10 años publiqué mi primer libro y desde ese minuto no paré con la poesía, que era algo que estaba pendiente. Y ahora estoy dedicado a escribir algo que tiene que ver con esta ciudad. Hora 8 o 9 de la mañana. Una horda de japoneses pasa por la plaza del Duomo de Florencia. En una mano llevan el paraguas y en la otra el celular pronto para sacar fotos. No logro distinguirlos. Son la misma persona vestida de diferentes colores. Negro, blanco, rosa, verde, gris, negro, negro, rojo. El guía apura el paso para no perder el turno de entrar en la catedral. En un costado están los refugiados, sentados en el piso, cansados, prófugos de sí mismos. Vistos desde lo alto, todos están girando sobre sí. Se esperan, se rechazan, peregrinos y odiseos. La historia con escribir es que escribo de que tengo memoria. Es como una constante. Cada vez que me mudé, siempre una parte de la mudanza la ocupaban las libretas, los papeles, las servilletas, donde yo había escrito algo. En una época que estaba estudiando economía, también me fui a la Facultad de Humanidades a estudiar letras. Y aprendí muchas cosas, pero en realidad como lo que yo quería era escribir, no encontré que ese fuera el lugar adecuado para seguir adelante y lo dejé de lado. y luego de eso, de mucho tiempo, y ahí viene la parte de la economía, vino la crisis del año 2002 y para un economista en Uruguay vivir esa crisis era como un tema complicado, como para cualquier persona que la vivió. y volver a la escritura, pero volver a la escritura con fuerza para mí fue como una tabla de salvación, como un cable a tierra que necesitaba. Y así que le tengo que deber también a mi profesión de economista haber vuelto a la escritura. Y bueno, desde ahí volví quizás con la necesidad, yo lo relaciono con la necesidad de la inmediatez, de tener algo vivo que me sacara del problema diario. y ahí apareció la poesía como el elemento más plausible. Y después, justamente en esa época, empezaba un ciclo que es la ronda de poetas. y bueno, y todo se dio de encontrar el lugar en donde poder volcar lo que yo hacía y donde encontrarme con otra gente que hacía lo mismo y acá estamos. Borrar Borrar Hay un trabajo en deshacer, en desaparecer, borrar. No destruir ni corromper, sino volver a ausencia, silencio, párpado mudo, lengua inerte. Hay un trabajo en hacer frágil, torpe, hueso roto, fiebre terca, crujido constante. Hay un rechazo en perder, volverse mancha, paisaje ciego, nada. Hay un trabajo en proceso, clavado en el tiempo como una piedra, que siempre es un mandato de la naturaleza, humana o divina, terrestre o celeste, tejer y borrar. En mi proceso creativo, obviamente, hay un montón de vectores que se cruzan, pero en general yo trabajo en torno a ejes conceptuales, a tener algunos conceptos que aglutinen y que a la vez de que aglutinan son disparadores de ese proceso. Por ejemplo, uno de mis poemarios que se llama Las Cuatro Burócratas era revisar el rol de algunas grandes poetas uruguayas, pero hacer mi relectura desde el presente. Y en función de cuál es el concepto que ellas manejamos, fueron apareciendo los poemas y el libro en sí mismo. O por ejemplo, a veces surgen de trabajos de investigación. Una vuelta en un proyecto, me invitaron a ir al acervo del Cabildo a trabajar sobre el archivo y ahí apareció que la primera vez que se inauguró una plaza de toros en Montevideo, en realidad no se torearon toros, sino que se torearon terneros porque las mujeres que vinieron eran toreras españolas. Y me pareció... y miré la prensa de la época y los anuncios que se hacían y cómo veían el hecho de que fueran mujeres toreras las que inauguraban la plaza de toros. Y a partir de eso yo escribí un poemario que se llama Las Toreras. O por ejemplo, ahora, recientemente que estuve trabajando sobre la figura de Atlas y de Ulises, pero como si vivieran hoy en Montevideo y estaba muy influido por haber releído ya no sé por cuántas veces el Ulises de Joyce. Y Joyce también hacía mucha discusión conceptual sobre su obra. Y encontré una carta que uno de sus críticos hizo, donde tenía un esquema donde analizaba por qué Joyce escribía cada cosa que escribía en cada capítulo. Un esquema conceptual. Estaba relacionado con un color, con un sentimiento, con una parte del cuerpo. Y yo agarré esa lista, que es la lista de Linetti, para escribir mi poema de Ulises y Atlas en Montevideo, o mis poemas de Ulises y Atlas en Montevideo. Y todo eso está muy influenciado por las artes visuales. Hay mucho visual, yo creo, de imágenes en ese proceso creativo. Son como el gran disparador. A veces es viendo una obra que puede ser una obra conceptual, a veces es viendo cualquier tipo de expresión visual que me surgen ideas o que tengo disparadores para lo que va a pasar en los poemas. Titanomaquia. Ahora ustedes están en mi Atlas. Luego de este instante en que los toqué con mis palabras, con mis dedos de titán, ahora podemos conversar sobre mis errores de juventud, en los días que quedan mientras se siga apagando el alquiler del edificio en el que vivo. Sé que no es tarde para reparar las tonterías que dijimos sin pensar, y no seguir repitiendo las oscuras noches de libertad sin verdad. Ahora podemos conversar sobre aquellos errores, mientras la ruta va quedando atrás con todo lo pasado, que se derrite con los postes y los pájaros inmóviles en esta tarde de calor. Y nos vamos lejos de mi cúpula de 18 y Redo Negro, lejos de las paredes de las veces en que no te vi, en que no te encontré, en las que me dejaste seguir sin retener mi mano. La ruta es rápida, pero aún podemos detenernos. Dejar que la aparición nos ilumine y saber que hacerlo mejor no alcanza. Hay que hacerlo todo, hasta el final, y alcanzarnos como las montañas que sostienen al mundo, ser parte de Atlas y desaparecer. Vengan al Mundial Poético de Montevideo. Para empezar, para salir de un Mundial tradicional, porque no va a haber fútbol, pero puede haber un poco de garra y entretenimiento en el mejor de los sentidos, esa es una vertiente. Y lo segundo es para mover la cabeza del lugar sin moverse del lugar, porque lo bueno es que lo tenemos en nuestro territorio. Y que podemos tener un espacio para escucharnos, porque va a haber muchos poetas uruguayos, y también para escuchar lo que pasa en otras partes del mundo, porque viene gente de distintos países. y porque la poesía es para leerla, pero también para escucharla y para sentirla, y eso es algo que acá se da y lo pueden vivir. Bueno, mi Dream Team, para este equipo de fútbol, arranca con un arquero uruguayo, que para mí no es necesariamente un poeta, sino un protopoeta, que es Félix Berto Hernández. Se tiene que estar aguantando todas las pelotas. Después, en el ataque, perdón, en la defensa junto al arquero, y tenemos que poner para seguir con un uruguayo de esos medio de bronce, que es Zorrilla de San Martín, que por qué no, banca. Y en la otra, acompañándolo a la izquierda, a Pessoa, que además puede jugar en varios campos, porque tenía muchos alter egos, pero en varias partes del campo. Pero yo lo voy a poner ahí porque es otro de los que banca. Medio campo. El medio campo, que para mí, o como a mí me gusta ver el fútbol, es la parte del armado, porque de ahí tiene que nacer la jugada, va a meter el gol. Y bueno, ahí tenemos que poner a Marosa y Giorgio, que armando cosas es muy, muy buena. Vamos a traer a alguien de afuera, como a Allen Ginsberg, como un poeta de esos que, parado en el medio campo, va a ser por lo menos tomado muy en cuenta, y de ahí en adelante. Y al lado de la Queruac, que si bien es más conocido por la otra parte, tiene muy buenos poemas, sobre todo cuando vivió en México, vale la pena leerlo. Bueno, ahí ya nos vamos para adelante. Y para la delantera, bueno, tenemos que meter Lotremont, seguro. Tenemos que meter... A mí hay un tipo que me gusta mucho, que ha metido cosas muy importantes, que es Vallejo. Me gustaría, de Argentina, traer a alguien que, para mí, su poesía está muy relacionada, su escritura está muy relacionada con la poesía, y siempre lo veo, que es a Manuel Puch. Y vamos a traer alguno más reciente. Y tendríamos que poner a Fresia, y lo podemos poner... a J. Mario Arbelés. ¿No? Y después tenemos que tener... A ver, DT, en este minuto lo vamos a poner a Varea, porque está organizando el Mundial y se ha ganado el puesto. Y después vamos a tener... Tenemos que tener en el banco un par de recambios. Tenemos que poner a Idea Vilariño, como una figura que puede venir a romper el partido, si la llegamos a poner. Y también, que a mí me gusta lo que está haciendo más recientemente, si bien ahora hay bastantes líos con si es poeta o es cantante, y dan premios y a la gente no le gusta mucho, pero yo pondría a Lori Anderson también ahí. Por su impronta. Y este es uno de los equipos. Después podemos pensar en otros. Los equipos no océanos, pero no... Los equipos no se están las leansen, pero siete ahorros, los equipos no océanos. Chau chau, Creo- parts que se están abiertssä.